Hola a todos Chicos, soy yo, Franco Escamilla Me comunico con ustedes de incógnito Porque fui parte de una investigación muy importante Y se las voy a presentar Pero es que si les dijera el chisme que les traigo Hay gente muy importante que me está buscando Por esto que les quiero compartir Señor Tenor Púrpura, ya lo encontramos Creo que vienen por mí Soy bien peinado Bueno, antes de irme a esconder Les dejo en exclusiva el trailer de Marvel Lucha Libre Edition, el origen de la máscara Espero que les guste ¡Algo de aquí! ¡Ahora! ¡Señoras y señores! ¡Enfrentamiento! ¡Dame la mano! ¡A ganar sin límite de tiempo! Quien lucha Jamás se rinde Quien lucha Podrá convertirse en ídolo ¡Señoras y señores! ¡Ahora de lucha libre! ¡Listo! La lucha libre es el eterno ritual que confronta al bien contra el mal Desde la época dorada de la lucha libre en México Existe la famosa rivalidad entre rudos y técnicos Este es leyenda americana Líder luchador del grupo de los técnicos Este es Aracno El luchador más joven de la liga El más divertido Estrella cósmica Cuando ella da un golpe Se siente como un coche a toda marcha Con dos mil caballos de fuerza Tejor púrpura Es el líder de la bancada de los rudos Y entre todos los rudos Tal vez el más peligroso Sea el joven Adriano Sánchez Mejor conocido como Menetor Nadie sabe quién está detrás de la máscara de picadora lutal La identidad La guarda de esta ruda luchadora Como si fuera lo más sagrado que tiene Parecen tener un arma secreta Que podría derrotar a los técnicos durante el torneo Voy a destruir a Legeta Y a todos los técnicos Para siempre Dicen que el simbionte te proporcionó una fuerza monstruosa Pero que también enloquece a todo aquel que lo utilice El futuro de la liga del torneo Estará en el juego Si terror púrpura no es derrotado Ha llegado el momento El momento de la verdad ¿Están listos? Otra ronda Yo vine a pelear Yo vine a ganar Otra ronda Enténense de toda la verdad El vinculo de Diciembre Solo por mi me impló ¡Suéltame! 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 ¡Gracias!